Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien, aunque quiera que nos estén acompañando, pues decirles que miren, aquí venimos a una clase de manejo que me va a dar ahí este... José, pues, y me está enseñando ayer a... a cómo este... ya me gusta... a cómo este manejar, así que aquí vamos ahorita y ya vamos a empezar. Decirles que me tengo que quitar el miedo porque la verdad sí tengo bastante miedo, miedo, nervios, no sé qué es lo que me da hasta... un temblor que... que les digo que... que si me paro me caigo, así que aquí vamos. Que te sea inmensuerte, por favor. Pues también decirles que ya lo he... como dos o tres veces me lo ha dado, así... ya lo he caminado así recto, va. pero, este... así, este... es algo... ay, como este... algo así rápido, pues, no... no me ha enseñado él como... y me va a enseñar con paciencia y la cosa así, y diciéndome cómo... cómo este... frenar, porque una vez... sin mansito salgo volando para allá cuando frené, y pues... tengo que quitarle el miedo, y ahorita vamos a... a este... lo que es este... a cómo frenar, cómo volver a este... levantar... bueno, yo no sé si ustedes saben... jajaja... y pues... a cómo dar vuelta también... y lo que me cuesta más es que el carro es bastante grande y... y me cuesta mucho y yo miro bien con un costito a la calle... jajaja... este carro es estándar... según dicen que... bueno, he escuchado yo a las personas que manejan... he escuchado yo a las personas que manejan... que es más fácil el automático... porque... aquí sólo trae... la D... no, la P... la D... ¿no? ¿qué? neutro... no sé, algo así... jajaja... y no trae clutch... sólo trae acelerador... y el freno... entonces es más fácil... no van este... metiéndole velocidades... sino que... conforme ellos van acelerando... él va dando... ahí, ¿verdad? bueno... entonces... deséenme suerte... y seguimos... porque... a eso hemos venido... y no vamos a perder el tiempo... así que... bueno, Dianita... sobre el pie en el freno... sí... pues les voy a enseñar cómo me enseñaron a mí... jajaja... denle el pase... asegúrese que está en neutro... aquí está en neutro... con la planca... se mueve así... ok... entonces... dale... gire la llave... el otro... ahí prendió... ok... ahora... quita el... ponte el cinturón... póngase el cinturón... quita el freno... quita el freno de la mano... se presiona y se jala para arriba... hasta abajo... ahora... clutch hasta el fondo... sin quitar el freno... meta primero... para allá... y para arriba... ahí... vaya así... ahora... quita el freno... y vaya sacando el clutch... todo el freno... ajá... ahora vaya sacando el... no... ahí... saca el clutch... vaya sacando el clutch... el carro le va a... indicar... dele... bueno... ahí así... no lo saque todavía de un solo... vaya... ahora... acelere un poquito... tiene que ir lista con... con el pie... la cabrita... con el pie que lleva... al clutch... fondo y frenar... bueno... en un dado caso... cuando frenen... pero el freno... ajá... el freno... acuérdense... que el freno... no va este... a meterlo de un solo... porque por eso... es que se para de un solo... el carro... con golpe... sino que... se mete a grave... ¿verdad? y tratar... lo que yo... bueno... no sé... lo que yo me imagino... es que si yo suelto... el... el acelerador... no sé... creo que me esté rápido... a él si va a dejarla... a esa orilla... que pasa... va a irle para allá... el freno... y no es de... meterlo así... no es de golpe... sino que... como en gravedad pues... ajá... si lo mete de golpe... el carro... es que se para así... bien... claro... es que... si yo le pido... el acelerador... no hay ningún problema... yo no freno así... de un solo... ¿no? sí... sí... y ir viendo... por los espejos... por los espejos... si viene alguien... lo que me cuesta... bastante controlar... es el pie... que llevo en el acelerador... ustedes saben... aquí la calle... es pedregosa... entonces... se lo mueve... y este... y... por ratos... me lo acelera... me lo... me lo quita... lo impulsa... ajá... eso sí me cuesta... mami... 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 no lo acelere más... no lo acelere más... no lo acelere más... quítale el pie... pero... y decir... bueno... hoy tocadito... toque el... toque el acelerador... ¿el acelerador? sí... acelere un poquito... ahí... lo que cuesta... estos carros... como dijo Diana... son grandes... son matones... para manejar... sí... más que yo... la verdad... no gira mucho... yo... para decir... yo soy demasiado... miedosa... mucho... sí... yo sí... soy bien... miedosa... y... estoy... tóxica... sí... tóxica... me molesta los nervios... y tóxica... sí... también... para el gasto... no... tóxica lo mejor... ok... pero ahorita ya... siento yo que le gana... Toretto... este... lo que a mí me pone... este... así... que me molesta los nervios... cuando viene un carro... o una moto... que yo no hayo ni qué hacer... primero... controlarse... y... si... si usted ve que... el espacio es pequeño... detenerse... pararse... ajá... vaya... ahora le voy a decir algo... ahora le voy a decir algo... eh... encloche... suelte el acelerador... y encloche... y frene despacito... el carro se va a acelerar... sí... suelte... encloche... suelte el acelerador... vaya... ahora... ahí déjale... ve... despacito... ahora... saca el acelerador... el cloche... suelte el freno... despacito hija... despacito... vuelva a hacerlo... vuelva a hacerlo... vuelva a hacerlo... el cloche primero... despacito... el cloche primero... el freno... el freno primero... y... despacito... 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 cuando no lo tiene... o sea... prácticamente... cuando el carro empieza a caminar... usted no tiene que sacar el cloche todavía... no... dele para allá... que allá van apartando... no mucho... pita... pita... para acá... pita... vuelva a hacerlo... vuelva a hacerlo... el carro se va a hacer... el cloche primero... sí... fondo... y suelte... va... ahora... freno... despacito... freno... así tengo que sacar el cloche... despacito... le quita el freno... y saca el cloche... aquí... lo que le ayuda... es que... como es bajadita... el carro... quita el freno... este... de un solo camino... de un solo camino... eso ayuda... un gran re... ajá... eso... lo tendría que hacer... en una... allí... tiene que mantener... o en algo... en un plan... ajá... ahí lo detiene... antes de que agarre... como esa... gordita... me entiendo... va... deténgalo... va... siempre le va a cambiar... le... hace lo mismo... hace lo mismo... va... si... no... todavía se le sacó... algo rápido... espera aquí... hágase aquí... bien... el brillo... hola... hola... saludos... ahí... para todos... y decirles... que aquí voy... miren... en mis clases... de manejo... ya... aquí... aprendiendo... ya... por... así... espero... que no se cierta... los videos... que sean ahí... la secuencia... verdad... así que... saludos... para... todos... y se les quiere muchísimo... y pues... es bastante difícil... la verdad... yo no miraba fácil... pero... ya... este... poco a poco... se nos va a ir quitando... el miedo... y los nervios... y pues... me cuesta bastante... por una... porque la calle... es bastante... nerviosa... y... el carro... es bastante... grande... entonces... por eso... me cuesta bastante... y que yo soy... bastante... este... ay... nerviosa... no sé nada... saluditos... ahí... para todos... bueno... mi gente... vieron... que voy... re nerviosa... y... es... un poquito... temblor... se llevo el cuerpo... pero... y... vamos... y... voy... así... este... me siento así... pero... a la misma vez... me... me siento feliz... porque ya estuve... otro lado normal... yo... este... le... le di... le di vuelta... no... le di vuelta... retroceso... y... para dar vuelta... para regresarnos... por lo que... habíamos tenido... y... ahorita me he parado... porque... detrás viene otro carro... y... es igualmente... de grande... entonces... mejor me paro... para... que se vaya... porque... ando aprendiendo... y... en su trabajo... viajero... y... ya venía una moto acá... venía otro carro... y... que vieran... así... más en las patas... jajaja... pero... me siento contenta... porque ya... ya... voy aprendiendo... ya... un poquito más... así... pues... espero que también... a ustedes les haya gustado... también... el video... lo que están haciendo... esa nueva experiencia... para mí... porque es algo nuevo... algo que nunca me imaginé... hacerlo... en moto... si nunca pude aprender... si puedo... pero... me ganan los nervios... la verdad... me ganan los nervios... y... así... aquí vamos... bueno... mi gente... ya llegamos a la casa... ya estamos acá... estoy bastante así... sudando... sudando... y tembloroso... el cuerpo... es que sí... algo bastante... bien... es que sí... me pone bien mal... de los nervios... no sé... el mismo miedo... que siento... en ir a chocar... en frenar... y todas las cosas... pero... poco a poco... se va a ir... quitando... conforme yo vaya... agarrando más confianza... en... en el carro... de la misma forma... ya vaya allí... o sea... no tanto... en el carro... sino que... en mí misma... sentir más confianza... en mí misma... segura... de lo que voy a hacer... pero... ahí le pegamos... unos frenones... y todo... el carro... también le da miedo... y pena... no querer caminar... ay... la verdad... sí... ando sudando... así que... gracias por habernos... acompañado... y saluditos para todos... y nos vamos... más adelante... y...